Hola, atraccionistas, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos de nuevo en esta transmisión en vivo. Soy Pablo Monroy, gracias por por estar siguiéndonos en las redes sociales, Atracción tres sesenta, y hoy quiero compartir algo especial con ustedes. El domingo pasado hicimos un en vivo de de un par de carrillos de control remoto a gasolina, encontramos ahí algunas diferencias entre los coches eléctricos, eléctricos de de supermercado y un coche eléctrico de adeveras, un coche eléctrico profesional, y bueno estuvimos ahí divirtiéndonos un ratito, y en aquel momento les había platicado que de un coche eléctrico, el el coche de control remoto de producción en serie más rápido del mundo, y bueno, me dimos, nos dimos a la tarea de de tratar de buscar uno aquí en México, no son muy comunes la verdad, y descubrí que mi amigo David, el David, tiene un coche de estos, así que me escapé a su garage de ensueño, como pueden ver, la cantidad de coches tan hermosos que tenemos aquí, es una dulcería para nosotros, es como una dulcería, así que me escapé vine a ver al queridísimo David David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, gracias. Oye, pues gracias por recibirnos, siempre, siempre nos recibe con, con mucho, con mucha atención, con mucho, me tengo que decir hasta con mucho afecto, ¿por qué no? Y bueno, aquí está, este es el coche de producción en serie más rápido del planeta, ¿no es así mi David? Este es el más rápido del mundo ahorita, es el Traxxas X01 Traxxas X01, digo, yo lo veo ahorita, he visto algunos videos de este coche que hace la misma marca y que además, gente alrededor, que es impresionante, entonces disculpen un error ahí, es impresionante la ingeniería que hay detrás de este pequeño vehículo, desde la carrocería, vemos la aerodinámica, en fin, ya David nos irá platicando más a fondo los detalles de este coche, así que, por lo pronto vamos a disfrutarlo, miren nada más, todo el trabajo de la carrocería, les quiero platicar, les voy a adelantar antes de seguir con este tema, David nos va a apoyar, vamos a estar haciendo unas transmisiones en vivo de manera semanal, como pueden ver ahí atrás, toda esa dulcería que tenemos para nosotros, vamos a ir conociendo las características de cada uno de los coches, diferentes segmentos de dentro del radiocontrol, avioncitos, en fin, vamos a ir descubriendo juntos toda esta, pues toda esta cosa que es de verdad, es un gran vicio, y bueno, nos dice, nos dice Batalla Carlos Robe, este, David, información para ventas, quieren un carrazo de estos, al final, pondrás la información, ahorita vamos a platicar un poco acerca del modelo, perfecto, este es un modelo eléctrico, de hecho ahorita, bueno, hay una diferencia entre los modelos de combustible y los modelos eléctricos, muchos dicen, bueno, es que yo quiero uno de combustible para que fuera más rápido, bueno, ahorita ya no es así, ahorita ya la tecnología ha avanzado, ya ahorita hay motores eléctricos que son muchísimo más rápidos que un motor de combustible de radiocontrol, claro, pero, que es la diferencia, bueno, es que hay mucha gente que dice, yo prefiero un motor de combustible, no importa que corra un poquito más lento que uno eléctrico, pero el sonido, el humo, el olor a combustible, para todos eso es bien diferente, claro, y un eléctrico le pones baterías y a correr, son dos modos totalmente diferentes, este ahorita es el coche más rápido del mundo, es eléctrico, impresionante, podrían pensar todos que es de combustible, claro, si lo buscan en YouTube, hay un video de este coche, compitiendo contra un Porsche real, claro, en un autódromo, y se lo lleva de vuelta el X-Zero, y es que dice la caja 100 millas por hora, que son 160 kilómetros por hora, tiene un motor brushless, ya, un motor sin escobillas, ahorita que tocaste ese tema, el motor sin escobillas, a que hace referencia, no? Bueno, antes de que saliera ya toda esta tecnología, existían los coches eléctricos, que se componente de un motor de carrones, o motor de escobillas, pues cuales, pues ya son, son más obsoletos, no son tan veloces, y se dañan pues rápido, no tienen un tiempo de vida tan alargado como un motor sin escobillas, son motor sin escobillas, ya alcanza revoluciones altas, tiene más tiempo de vida, ya incluso tiene, vienen con su controlador incluso ya ventilado, para tener caliente, y hay motores que te soportan, por ejemplo este, este motor te soporta 22.2 voltios, lleva dos baterías de lipo, de tres celdas, cada una equivale a 11.1 voltios, bien cargadas, te dan arriba de los 26 voltios, estamos hablando de 50 voltios por roche carrito. Fíjate nada más, es escala 1.5, no? Es un coche grande. Este se escala, los quintos son como este. A ver, vamos a ver, vamos a aprender de una vez, todos juntos. Los quintos son más grandes, este es un quinto, este es de gasolina, este ya es de gasolina Magna Premium, trabajado con aceite para motor de dos tientos. Este ya es un tinto, es más grande, este es un séptimo. A ver, entonces este es, sí, este es un poquito más pequeño. Vamos a tomarle la media porque igual lo digo en videos, en fotos. Claro. Es de cierto tamaño. Digo, para tener una referencia de lo que estamos hablando. Es un coche que vive 65 centímetros. 65 centímetros. Y bueno, ya lo encontramos aquí, la verdad es que es una pieza de ingeniería sorprendente, dada su tamaño. Vamos a quitarle el body, el body es como de PET, como de policarbonato. Y ahora sí, miren nada más lo que nos encontramos aquí debajo. Todo el diseño del chasis, obviamente es un plástico, pero es un plástico resistente. Aquí tú lo puedes ver y dices, bueno, está muy sencillo, ¿no? Incluso hay coches que tú puedes ver que tienen más cosas, pero bueno, el que tengan más cosas no quiere decir que sea un buen coche, ¿no? Aquí la ventaja es que las pocas piezas que tienes están bien diseñadas y encuentras todo tipo de refacciones. Todo tipo de refacciones. Nada es desechable, nada es desechable. Y bueno, platícanos un poco la descripción de este modelo. Es el Traxas X01. El Traxas X01, escala un séptimo, como lo vimos, 65 centímetros de largo. Lleva dos baterías, una en cada compartimento, se conectan aquí las dos. Ok. Da un total de 26 voltios bien cargadas. Este es el controlador de velocidad. Ese es el motor. Es el que hace la magia, ¿no? Todos los carritos constan de servos. Ok. Eso siempre lo menciono ahorita porque siempre me dicen, bueno, ¿cómo se mueve la dirección? O a veces en los de combustible, ¿cómo se mueve el acelerador? Bueno, constan de servos. Este es un servo para la dirección. Claro. Y por ejemplo, en uno de combustible está el servo de dirección y el servo de acelerador que abre el carburador. Claro. Y fíjate, estoy viendo, sí, debajo de la carrocería un chasis que se ve sencillo, obviamente, pero si te empiezas a acercar a ver los detalles, por ejemplo, empiezas a ver estos soportes de los amortiguadores, supongo que es en aluminio. ¿Este es un coche de tracción trasera solamente o tracción integral? Este ya es 4x4. Ok, tracción integral y obviamente es un vehículo diseñado para la velocidad. Por eso es que encontramos estos neumáticos un tanto slicks, ¿no? Este, por ejemplo, te da una velocidad de 0 a 60 millas en 2.3 segundos. Claro. De 0 a 100 millas en 4.9 segundos. Víjate nada más, una cosa espectacular. Ya los controles que tienen todos estos carritos ya son de 2.4 y ya no son de antena como antes. Claro. De frecuencia que tenías que ya abrirle la antena o que prendías otro carrito y se enlazaban. No, estos ya no. Ok. Estos ya son libre de interferencia, puedes esconder 10 al mismo tiempo. Perfecto. Oye, y platícanos un poco del esquema de suspensión. Yo veo algo, la verdad, muy robusto, tracción en las cuatro ruedas. ¿Has manejado este coche? Este yo no lo he manejado, la verdad es que nada más lo he traído así, pero no lo hemos manejado, nada más hemos visto los videos de algunos usuarios. Claro. Que debe tener un comportamiento espectacular. Es importante por la velocidad, este solamente lo pueden correr en autódromo. Sí, 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 no hay más. Se necesita pistas en esta que esté plano, si lo corres en otro lugar, pues lo haces pedazos, ¿no? Claro. Porque no es todo terreno, no es un coche todo terreno. Tiene todas las horquillas aquí. Bueno, las horquillas son de un plástico muy resistente. Los amortiguadores ya son amortiguadores de aceite de silicón especial. Ok. Y hay varias densidades. Tú decides qué densidad le pones al amortiguador por si lo quieres más rígido o más suave. Claro. Oye, y obviamente así como viene, se puede correr, evidentemente. Pero hay componentes de, 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 como para mejorar algún desempeño o ya sí como está en stock. Realmente este coche ya viene diseñado para que lo uses tal cual. Ya no hay nada más que con el retorno de la velocidad. Quizá las baterías puedes activar un poquito con las baterías, ponerle de más descarga para que te agarre todavía más velocidad. Claro. Pero no hay nada más que hacerlo. Para la gente que se está sumando a esta transmisión en vivo, antes que nada agradecerles. Y estamos con David, el especialista en coches de radiocontrol para que nos presuma una de las joyas de la ingeniería dentro de este mundo del radiocontrol. Y me refiero al Traxxas X-01, el vehículo de control remoto de producción en serie eléctrico más rápido del planeta. Así que, pues es una, es una delicia estar en esta tienda y estar obviamente platicando, pues de este hobby que a muchos nos, nos, éramos, somos nuevos y que nos está gustando muchísimo. Dice la gente, dice Carlos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un juguete como este? Ese juguete, así tal cual, el puro coche con el control, lo encuentras sobre los 26,000, 27,000 pesos, dependiendo de la tienda donde lo compres. Este, el coche no incluye, normalmente de la marca que es Traxxas, no incluye baterías, las baterías son por separado. Claro. Más o menos entre baterías y cargador, te gastas más o menos con unos 35,000, 36,000 pesos. Sí, es un, es un dinero considerable, pero bueno, si tenemos la posibilidad y nos encanta esto y divertirnos, pues adelante, ¿no? Y otra de las cosas que me da mucho la atención es, por ejemplo, la calidad y el diseño de las tuercas que sujetan las ruedas. Obviamente estamos hablando de un coche que se va a someter a 100 millas por hora y la fuerza centrífuga de las ruedas que se ejerce sobre los ejes, pues debe de tener componentes que toleren todo ese desgaste, ¿no? Estas son piezas de aluminio. Hay valeros, piezas de aluminio, igual que el eje que protege la flecha para la tracción y la transmisión. También, como puedes ver, aquí tiene una ventilación. Claro, claro, claro. Sí, justamente aquí. Mientras lo estás corriendo a la velocidad que agarra, se ventila el motor. Ah, fíjate, sí, sí, claro, por supuesto. Y este coche todavía, digamos, se sigue fabricando, no hay todavía como... Todavía lo siguen fabricando trazas. No hay un reemplazo, digamos. No hay un reemplazo, ahorita es el más rápido del mundo y seguimos trabajando las piezas. Perfecto. Pues la ventaja es que si compran un coche de este nivel, dice Ángel Ariel López, me encanta. Tengo... Tengo un Jovao, vete. Jovao es muy buena marca. Con la misma motorización. Es una máquina infernal, dice. Jovao tiene muy buenos modelos con motores también de combustible. De hecho, se ayuda a mostrar para la competencia. Perfecto. Oiga, pues nos están... Mi querido David, no sé si está posible. La gente quiere que si podemos así como... Hacer un recorrido rápido a la tienda. ¿Ah? ¿Quieren ver todas las golosinas que tenemos aquí? Obviamente, digo, la próxima semana vamos a estar... A mí, yo por ejemplo, tengo la intención de que comparemos de trazas la Bronco y, por ejemplo, la Mercedes, ¿no? La G500, la Square, la 4x4 o... Y al ladito ahí podemos ver la 6x6, ¿no? Son coches que nosotros en Atracción hemos tenido la oportunidad de manejar los modelos grandes y, bueno, ahora que tenemos estos juguetitos, pues qué mejor que probarlos. Así que, David, no sé, ¿qué nos quieras presumir de aquí de...? Pues, bueno, realmente nosotros nos dedicamos al radiocontrol y al modelismo en general. Nosotros debemos a trabajar motores. Motores para aviones de todo tipo. Claro. De gasolina, de nitro, reacciones, cargadores, trenes de aterrizaje rápiles. Esto es para aviones. Esta es una sección de motores para aviones, aceites especiales para los motores ya de gasolina Magno Previo. Es un motor de uno de los más grandes, 170 centímetros. No, ya con eso mueves una motoneta, ¿no? Sí, es para una monta arriba de los 3, 4 metros de ala. Claro. Controles profesionales de largo alcance tanto para carritos como para aviones. Tenemos herramientas también, hay cohetes, aviones también para niños. Críete nada más. Tenemos una sección de drones aquí. Drones recreativos, de diversión. Accesorios para carritos. Puede ser corretas, amortiguadores. Vean, nada más están las herramientitas. Esto es para los crawlers, ¿verdad? Esto es para los crawlers. Críete nada más. Accesorios a escala, también manejamos armazones para drones de carreras, los motores para los coches. Todos estos son espinas de fibra de carbono para aviones, helicópteros. Aquí la sección de helicópteros. Una verdadera maravilla estar aquí en esta tienda. Yo me puedo pasar horas aquí, ¿eh? Todos estos son controles de largo alcance para aviones ya profesionales. Claro. Aquí tenemos más drones, lanchas también, manejamos lanchas ahorita al combate. ¿Y este kit qué es, eh? Estos son unos mini kits de crawler para armar. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. También se pueden hacer de radio control. Vean, qué curioso. Es una de las camionetas de gasolina más grandes que tenemos. Uf. ¿Y este qué modelo es, oye? Esta es una Rampash MTL Red Car. Vean, nada más la suspensión es una cosa descomunal. ¿Y este cómo cuánto cuesta hoy? Este está sobre los 26 mil pesos. Bueno, pero ahí sí. Digo, son precios que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver en vehículos de juguete. La sección de aviones, allá está el fondo. Los aviones. La sección de puros aviones, también helices, refacciones. Ya tiene nada más. Ya la gente, Mike García, dice, ¿cómo se llama la tienda y dónde están? Al ratito, ahorita les decimos dónde se pueden meter para conocer la ubicación de la tienda. Y bueno, si alguien está interesado, pues adelante. Lo que nosotros queremos es compartir este hobby que tenemos con ustedes. Y llegamos a la sección, que a mí más me encanta, que son los coches de control remoto. Todos estos son eléctricos, ¿verdad? Hay eléctricos, de combustible, de todo tipo de cosas. Estos tres son los traxas? Estos son traxas, son crawlers, no son de velocidad, tienen mucho torque. Son escala. Perfecto. Estos son todo tipo de conectores, para todo tipo de baterías. Muy bien. Y acá está la sección de... Hasta de botes, ¿no? De lanchas. Esta sección de lanchas. Carros. También tenemos echavadoras. Definitivamente un mundo, un mundo en pequeño para quien quiera. Hasta bodys hay aquí también. Hasta de salidas, de todo el sitio de radiocontrol en general. Perfecto. Pues amigos, esto es parte del mundo de iniciarte en esto del radiocontrol. Obviamente en esta ocasión queríamos presentarles este espacio. Queríamos presentarles el coche de producción de control remoto eléctrico más rápido del mundo. Yo nunca había visto uno en vivo. Y bueno, pues quise compartir esta experiencia con ustedes de tenerlo aquí. Es una gran pieza de traxas. De momento es el más rápido. Y bueno, semana con semana vamos a estar compartiendo... Ya tuvimos una visión general, ¿no? Y semana con semana pues vamos a estar compartiendo características de este tipo de coches. Entonces, ¿qué modelos son los recomendados dependiendo del uso o de la diversión que quieran ustedes tener? Y bueno, coméntenos qué coche les gustaría que destapáramos la próxima semana. Yo sugiero la Bronco y la Mercedes que tenemos ahí. O los tres ahí, a ver si nos da el tiempo y el espacio. O los podemos ir eligiendo nosotros aquí con nuestro amigo David para que él nos vaya diciendo... Por ejemplo, a mí me encanta esa Blazer que tenemos allá, la verdecita, esa Chevrolet. En fin, hay un montón de cosas para compartir con todos ustedes. Mi querido David, la gente ya pregunta. ¿Cómo llegar aquí? Los invito a visitar el sitio web radiocontrolmx.com Ok. radiocontrolmx.com Así que nos suena radiocontrolmx.com Perfecto. Entonces nos metemos a esa página, ahí encontramos todo el catálogo de coches, accesorios. Y bueno, pueden solicitar ahí... Obviamente tienes entregas en estos momentos, ¿no? A domicilio. Estamos trabajando normal. Ahorita no puede pasar nadie al establecimiento por la misma contingencia. Pero que nos contacten y les damos todas las opciones que hay. Perfecto. Bueno, pues mi querido David, muchas gracias por apoyarnos con estas locuras que hacemos aquí en la atracción. Y obviamente, también me gustaría un día que todos esos carritos que tienes ahí arriba, todos esos, me imagino que han sido parte de tu historia y que en diferentes momentos te han aportado. Es nuestra colección. Es nuestra colección. Es una de sus carritos. No estén a la venta porque yo me hubiera llevado todos. Pero hay modelos muy interesantes hasta dentro de la historia del automóvil. Por ejemplo, veo ahí un Porsche Carrera GT. Si quieres en un... En otro... Sí, claro. Vamos a aventar, por ejemplo, el S es un Kyosho. De los primeros que salían de combustible para que vean cómo se componían antes, cómo estaba el sistema. Claro. Y al lado veo un Audi de Le Mans, como para ir de los 90 más o menos. Veo un Formula, veo un Suzuki Swift de Rally. Híjole, hasta una F-150 por ahí alcanzo a ver. Y este otro también, mira, un Ford, creo que es un Ford Escort, de Rally también. De Kyosho también, de los primeros que salían. Mustang. Ese Mustang es... Ese Mustang es de Traxxas. Fíjate. Es de también, uno de los modelos ya descontinuados de Traxxas. Y un RX-7, no RX-8 de Mazda, ¿no? Sí, claro. Ese lo tenemos con Luxus, entonces les va a gustar cuando haremos con su experiencia. Y mira ese otro, ese, el Renault R5, ¿no? El que le decían el trasero gordo, ¿no? De Rallys, muy característico. Bueno. Ahora, pues, no nos queda más que agradecer que hayan estado con nosotros. Ya saben, Radiocontrol MX, no, Radiocontrol.mx. Radiocontrolmx.com, es la página, si alguien me interesa. Entonces, vamos a seguir divirtiendo en las próximas semanas. Y seguirles enseñando este fascinante mundo que tiene que ver con el Radiocontrol. Ya David también nos invitó un sábado a ir a ver cómo vuelan estos pequeños aviones. Obviamente, le vamos a tomar la, le vamos a aceptar la invitación y obviamente la vamos a compartir con todos ustedes. Así que, pues, no nos queda más que despedirnos. De verdad, muchas gracias por estar aquí en sintonía. Sigan las redes sociales Atracción. Obviamente, el suplemento impreso todos los sábados en el... Y estamos en Facebook Atracción 360, Instagram Atracción 360 y, por supuesto, Twitter Atracción 360. Así que, gracias y los dejo con esta maravilla. Traxxas X01, el coche más rápido del planeta. Atracción 360, Instagram Atracción 360, Instagram Atracción 360, Instagram Atracción 360, Instagram, 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 ¡Gracias!